A-M-A-DA, BAILA CON LA BANDA Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Rock, rock, rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí ¡Qué cosa! ¡Aquí sepa! ¡Huepa, huepa! ¡Mírate al ferulais! ¡Huepa, huepa! Vamos, empieza y tomamos cerveza Con el grupo grande, hasta que amanezca Estamos, empieza y tomamos cerveza El ritmo de explosivo se me sube a la cabeza En el fin de semana, vamos a gozar En el grupo grande, vamos a rumbear ¡El ritmo de explosivo! Te va a contagiar, en todas las chicas, no paran de bailar Para tu pareja, para gozar Tomando una cerveza, para empezar ¡Feliz alegría, amigo! Te va a contagiar, con el grupo grande, sin no paran de bailar ¡Huepa, huepa! ¡Alegría, alegría! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo grande, hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo de explosivo se me sube a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo grande, hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza, a toda la fiesta, hasta que la fiesta Estamos de fiesta y tomamos cerveza, con el grupo para ti hasta que amanece Estamos de fiesta y tomamos cerveza, a toda la fiesta, hasta que la fiesta Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, es, 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 es así ¡Alegría, alegría! Vengo un fin de semana, vamos a gozar Vengo cobran, vamos a rumbear ¡Qué ritmo explosivo! Me va a contagiar, todas las chicas no paran de bailar Agarra tu pareja para gozar Tomando una cerveza para empezar ¡Qué ritmo explosivo! Me va a contagiar, con el grupo Braille no paran de bailar ¿Quién está? ¡Cabroso! ¡Ripo! ¡Los explosivos! ¡Y Brandi! ¡Huepa, huepa! Es amor de pieza y tomamos cerveza Con el grupo Braille falta que amanezca Es amor de pieza y tomamos cerveza El ritmo explosivo se me sobe a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo Braille falta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Toda la ciudad, hasta toda la fuerza ¡Eh, eh, eh! ¡Qué es la cosa! ¡Para que sepa! ¡Huepa, huepa! Muy buenos días mis amigos En especial los amigos del convite Y ya por acá nos encontramos Y nos arrancamos con la música Siempre en compañía de los explosivos de Brandi Saludos, bienvenidos y bienvenidas Todos levanten la mano Como un shot Y vencen la fiesta Como un shot Todos aceleran Como un shot Todos toman la cerveza Tequila, whisky Y cerrando Como un shot Y vengan mis cero Topa el nariz O tomate el shot Te mover la cabeza Quieras el cuerpo Y en un segundo Se empieza la fiesta Pues se sube ¡Shop, chop, chop! ¡Shop, chop, chop, chop! ¡Shop, chop, chop, chop! Levante la mano Como un shot Todos aceleran Como un shot Y vencen la fiesta Como un shot Levante la mano Como un shot Todos aceleran Como un shot Y vencen la fiesta Como un shot ¡Shop, chop, 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 chop! Todos levanten la mano, como un shot Que vence la pieza, como un shot Todos tirando, como un shot Todos tomando cerveza, tequila, whisky Y cerrando, como un shot Y ven camisera, que tape la nariz Te muevo la cabeza, que nace el cuerpo Y con dos segundos y vence la pieza Pues es sube Levanten la mano, como un shot Todos siguen andro, como un shot Y vence la pieza, como un shot Levanten la mano, como un shot Todos siguen andro, como un shot Y vence la pieza, como un shot Y la pareja más prendida El combate con la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Levanten la mano, como un shot Todos siguen andro, como un shot Y vence la pieza, como un shot Levanten la mano, como un shot Todos siguen andro, como un shot Y vence la pieza, como un shot Chucha, 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 chucha. ¡Edoza! ¡Parecepa! ¡Uepa, uepa! Vaya, vamos a ver la música de Brantley, los amigos de siempre. Todos los días para Elvia, para ti, para... Anita, también Contax, Alí Lloras, también ya, César y Pérez. Vaya, ya todo el mundo Rigo Cabal, también ya está Full, full, ahí es Mateo Mejía Héctor Mandeto, Jim Castro, saludos ahí para José Elías Luz Y todo el mundo ahí Yo no sé si estás muy pero lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy en viernes la niña más bonita te vas a encontrar Solo piensa en más, visita nuestro bar Lolito de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Tomando un consumito de piña Échale un poquito de rock ¡Qué te pasa este borracho! ¡Esta es el nuestro bar! ¡Va! 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 Nuestro bar, la música suena distinta que el otro bar, yo no quiero ni hablar de la niña es que te puede ligar, en este bar todos somos amigos de verdad, no lo piensen más, visita nuestro bar. La playa está lejos y no hay arena, pero en este mundo saldan las estrellas, en una mano fluye el otro la botella, mira que papelos me di, bailando allá en el baño, esta es el centro bar. ¡Gracias! Y a los amigos que nos ven a través de Producción de La Grande y ya vamos a ver ahí quiénes más transmiten. ¡Vamos haciendo ahí! ¡Vamos haciendo los emigrantes! Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer. La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo saber. El recuerdo señal de tristeza, la tristeza me ha mejorado. La tristeza me ha mejorado en la vida los viajante, la tristeza me ha mejorado en la vida. Y entre llanto parece que ir a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre nacerita, que sin duda volvía a tener esa luz. Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me una de con su querer Hablame allá por los ríos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno nacía Y más triste si no están presentes los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarnos más el alma jamás ha podido Se ha pagado por grandes ciudades Por tus calles requete bien alumbradas Pero nunca olvidaba mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe Y una que otra galleta empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de con su querer A morirme allá por los ríos Aquí estoy y está vestido En los Estados Unidos Mis años pasaron real En que cruce de bocado Apenas estoy arreglado Sigo siendo mi regal Tengo diez cosas y dos hijos Que menos traje muchicos Y se han olvidado ya De mi padre De mi padre, mala querida De la que nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero si soy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me hago en los callos, no quiero acabar con los callos, no digas que es de prisión Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado en español Piensan como americanos, niegan que somos hispanos aunque tengan mi dolor De mi trabajo a la casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle, busco miedo que caigan y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero si soy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me hago en los callos, no quiero que la raula se adoro, no digas que es de prisión Cuando me vine de mi tierra en Salvador, con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más calor, sabía que lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve documentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala, México, cuando despego, un beso, un beso y me salvé, me hiciera prisionero En mi idioma y en color reflexioné, como es posible que le llame el extranjero Qué lindo México, pero cuánto sufrí Atravesar los cintas penas es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que lo recuerdo, no por uno Por Arizona me dijeron y cruzarán Y que me abierto por el medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaba Juan Que dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que vino mi generalización Lo que he sufrido en el verano con creces A los mojados le he debido mi canción Y a los igual que ellos son mojados tres veces Saludos para José Ángel Osorio Donde quiera que se encuentre Vamos con eso Saludos ahí para Mateo Mejía Luis Sentojín Saludos ahí para Eva Chipín Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían hilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sombrón Que los había denunciado Ya había pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en, pero sanatorio Los estaban esperando Eran los riches de Texas Que lo mandan el contado Una sirena lloraba Un emigrante invitaba Que le tuvieran el calor Para que lo registraran Y que no se desvirtieran Porque si no los mandaban Porque si no los mandaban Surgió un M-16 Cuando iba a rumbo en el aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel toman Lo tengo aquella masacre Decía Lindo Gitana Eso tenía que pasar Mis compañeros tan muertos Ya no podrán declarar Que yo lo siento, Chetín Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los dos, dos, tres del gobierno Por ellos no se preocupen Miran con hijo al infierno Dicen que eran del canto Otros eran del atar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían de parrar La verdad nunca se supo Nadie nos puede reclamar Soy de esa casa Era caliente Nací en el barrio La amarita Tengo el orgullo De ser amariente Me considero Buena oriental Tengo una novia Guapa y sincera A la que quiero La que quiero Y de verdad Mi muchachita Una tonelada Nació cerquita De tu vida Tengo y lo haces Que allí era flagua Pero no te pasa El nivel crey Que el agua es fresca Como el bonagua Como los baños Me pasa bien Guapas mujeres Allí en cabañas Solo en canto Las de la unión Muy de las tierras Tan primorosas Como jardines E imploración ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Fíjate la% sin importarme tus reales, echó la migra a tu afuera, vi a caer a Nogales por otra frontera, y que me avientan Papuares y ahí metí a Tamaulipas, y me colé por Laredo me disfracé de cabacho, y me pinté el pelo huevo y como no hablaba inglés, que me retancha de nuevo la migra a mi me agarró, que siéntame se tiramos pero jamás me tomó, a mi me hizo los mandados los golpes que a mi me dio, se los nombré a sus paisanos si nosotros nos hubiéramos casados había un tiempo cuando yo te lo propuse estarías hoy sufriendo y llorando por aquel humilde amor que yo te tuve ahora en cuanto te tuve ahora en cuanto te tuve si nosotros nos hubiéramos casados hace tiempo cuando yo te lo propuse estarías hoy sufriendo y llorando por aquel humilde amor que yo te tuve ahora en cuanto te tuve ahora en cuanto te tuve pero tú me abandonaste por ser pobre nuevamente fuerte los aplausos a los amigos del baño el convite ya en la pista saludamos a todas las personas que ya están por acá con nosotros también a todos los que nos están escuchando hoy vía internet y también lo que están visualizando ahí por los medios de comunicación que hoy están con nosotros tres pitazos ok muy bien eso va para conocer saludos ahí para Santos Hernández a Ian Formay en Florida saludos ahí para Feliciana a Backbush eso huepa huepa saludos ahí para Erika López Héctor Manuel Tojin Castro con Pachemi Marta Chipín Víctor de León Teriguara Explosivo Diego Ventura Ana Chipín también Freddy Alexander Sente Peter Tini también ya el millonazo Alexandra Lainez también Glendis Serech dice viendo Producciones La Grande vaya muy bien vamos con esto Voy a andar tomando vino voy a andar tomando ron voy a andar tomando vino voy a andar tomando ron mi mujer, mi mujer me dejó y su gran vida reclama mi mujer, mi mujer me dejó y su gran vida reclama yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón pasear con los amigos y gozar con las amigas pasear con los amigos y gozar con las amigas yo tomo vino, yo tomo dar bailo charat y me amanezco en la pachanga yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón la mano arriba, la mano arriba ay General, con MRK no se suena llamada General, con una canina y amor General, con una mi amiga a la guitarra tocale, tocale la suerte a la mujer, tocale, tocale la pierna. Si eso, güepa, güepa. Los signos de. Si a la guitarra le toca la suerte, le vibra la, el corazón. Si a la mujer le toca la suerte, le vibra la, el corazón. Si a la guitarra le toca la suerte, le vibra la, el corazón. La mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón A la guitarra, tócala, tócale la suerte, a la mujer, tócale Donale la tierra, tócala, tócale la suerte, a la mujer, tócale Donale la tierra María Elena Un cariño A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Y dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo que antes estaré, yo te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba, porque has tardado ni nunca confío Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi Morenita, y la pon ella en mi lucho María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi gran solita Morena, que te brotemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo te deseaba bailarte mi amor Ya me retiro con mi Morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, con mi hermosa siempre la ley María 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 Elena Ani María 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 Elena Ani María María Elena Ani María María Linda Morena Vamos con más, compran, les doy para Wilson Tojín Eplosivo de corazón Salvador Zacarías también Yate y Eir Brian GT Fernando Chico Insuperable ahí también al millonazo Ambrosio Gómez José Yash Feliciana Apac Bulush también al millonazo La ladrona que me robó Y el corazón Que yo guardaba Para mañana Para Por qué razón No sé consultar Me ama Lo que la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado, cuéntalo bien Mi corazón fue delicado Una vez, fue latinado Cuéntalo bien Mi corazón fue robado, cuéntame bien Cuéntame mi mami al fin ¿Por qué razón se consulta? Si usted ama, lo que la vida me enamore de ti Mi corazón fue delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien, cuéntame bien Mi corazón fue delicado Una vez, fue latinado Cuéntalo bien Cuéntame bien, cuéntame bien Mi mami al fin Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los distintos y aún Es cobertista y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los distintos y aún Es cobertista y ya es mi novia Amo tu inocencia Siete años Amo tus errores Siete años Con tu primer novio Siete años Tu primer amor Amo tu inocencia Siete años Con tu primer novio Siete años Tu primer amor Es callada Tímida Inocente Tiene una mirada Me tomo la mano Siete años Otra año Yo me abranza, labrando Y en mi enlaz Tengo que hablar de miedo Diciéndome que nunca Habíamos metido Pensación Así En su vida Así En su vida Sí, 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 sí Es callada, tímida, inocente, tiene una mirada Me tomo la mano y te hago traño, me abrazo al abrazo Y empiezo a temblar, a hablar de miedo Diciéndome que nunca había vencido sensación Así es tu vida Así es tu vida Este es el amor, este es el amor Que siento es el amor Vuelva, vuelva Ok, continuamos por acá, quiero que me levante la mano la gente con viste y una pista con la mano arriba Una vueltecita a las chicas, otra vueltecita, alegría, alegría Yo puedo pensarte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en eso, te llegas a arros y te amas Entonces puedes quedarte insensificante Me miras de ritmo, pero se pasa bien ritmo Y se la gaza la gaza pa'l aire como abanico Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es grande, bailar es bailarito Yo no tengo pa' brindes y apañas Pero sí se recibe en la talla Aunque es poco lo que yo te ofreso Me dijeron eso por tuyo Todo lo que tengo es tuyo Será mentira, dice que ahora mismo puedo darte el viaje que no te merece El cielo hay ropa que la suelta y esto desde tu barco me dice que me parece Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar un regalito Yo no pico pa' brindar campaña, pero que se me siente en la playa Aunque el foco no pienso, Cristo por tuyo, pero lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Yo he mirado el ritmo, pero se pasa bien el ritmo Y si la casa me alcanza mal aire, te pongo abandito Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar un regalito Yo no tengo pa' brindar campaña, pero si se me siente en la playa Aunque todo lo que yo te muestro con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Aunque no es tuyo, es tuyo, tuyo, tuyo Vaya, vamos, chupando a la música de Brantley Los amigos de siempre Saludos también a los amigos del Dr. Charranche Vaya Saludos para Elvia Martín, allá en Temal, avionazo Vaya, nos salió, saludos Micola ¿Qué te ves así? Y si la vidas así, la poseé todo a tus dedos y así todo lo perdí no me tiro ya tú Y tú te lo it was質uzo Que esas lágrimas son más como parte por tu amor Pero no me miras nada, yo no, no he sido yo Si la luna no es de Jesús, ni la nube es de Algorod Para que seguimos juntos, el amor es de misión Si tu boca no es de empresa, entonces vos sales yo Mentirosa, pensionera, y yo quedaba por vivir a vida albera Mentirosa, que crees que aack Hasta allá de tanto dinero, no, no, no ¡asust certainly los sacan dos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para que disim pompes Y todo termino Todo lo que sube y mada Todo lo que viene y mada Yo no cuidas de nó Que tú quiero, vete cuando me llegaste Y para que vaya bien Pero no me digas nada que no me sigo yo Si la luna no es delicto y la nube es de alcohol Para que se quiten tu encuentro, tu amor es de misión Si tu boca no es de presa, en tus ojos sale el sol Mentirosa, presionera Y yo quedaba por fin, la vida es de vida ¡Porten los aplausos a los amigos ahí en la pista! Ya ellos están por ahí bailando ellos y también las chicas pues bailando, disfrutando, pasándola bien Cuatro Cumbia de Chapalele Cumplacemos entonces, con mucho gusto Los Exposivos de Brandy Esa negra linda que... ¡Dale chapalele, dale chapalele, dale chapalele, dale chapalele, dale chapalele! ¡Dale chapalele, dale 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 chapalele ¡Esa negra linda qué! 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 Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Ese mereito, ese mereito Ese mereito, 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 mereito ¡Eh la cosa! ¡Madre y se va! ¡Hueva, hueva! Hoy a todos los medios de comunicación Con muchísimo gusto también nos vamos a estar complaciendo A los que están allá atrás de cámaras En casita, con mucho gusto ¡Con Bradley! ¡Los explosivos! ¡De Bradley! ¡You know! ¡Ese es la junta, no sirva, baby! ¡Ese es la junta, no sirva, gente, mueve ya! ¡Ese es la junta, no sirva, gente, mueve ya! ¡Vamos a dar desde tu pareja! ¡Ahora con Bradley, vamos a brincar! ¡Vamos a dar desde tu pareja! ¡Ahora con Bradley, vamos a musar! ¡Ya! Donde quiera veste, en la tele no se, donde no se escuche, llego a venir otra vez Donde quiera veste, en la tele no se, donde no se escuche, llego a venir otra vez Lo mismo que te explota, lo mismo que te llega mamá Explosivo Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Vamos a agarrarte a tu pareja 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 Desde el convite Que estén en acción Hoy de acá Desde Panayí primero Saludos a los amigos Vamos a agarrarte a tu pareja Tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chávez Contigo quiere empezarme Dame gusto Chávez Contigo quiere empezarme ¡Eso! ¡Huepa, huepa! Vamos a agarrarte a tu pareja Para Guatemala ¡Vaya muy bien! Matheus Matheus Mateo Quino ¡Eso! Saludos Saludos Estamos viendo aquí en la ciudad capital ¡Héctor Manuel Tojin Castro! Saludos amigos Dice a Millonazo Visualizando Cantón San Luis Civilá Saludos Saludos también para el famoso Chamarra Epanachil Segundo Epanachil Segundo Y para el Chapo Explosivo Natareno Saludos ahí para Santos Hernández En Formalle, Florida Saludosita Freddy Alexander Centé Edgar Hernández Es de Villanueva Chaparro de Rancho Zona 1 Alvionazo Tomasa Cristina La Explosiva Enchucalival El explosivo Alexander Chan Saludos también para Pajarito Inquieto Explosivo ¡Huepa, huepa! El explosivo Chichicasteco GT Muy bien Elvia Martín Allá en el Temal Saludos para Erick Y para mis tías Dice, muy bien Ahí está el saludo Hasta el Temal Hoy abajo Saludos para el explosivo Brian Méndez Saludos, dice el explosivo Brian Méndez aquí en Chihuahua Cuarto Me complace con el tema Amor Soñado Ok Mike Mejía Desde Chittinimit A Full como siempre Dice, buenísima onda Edich Humil Saludos para el explosivo Mike Norendalde Y a Full Full allá en Pacanac Totonicapán Que estaremos ahí El 23 de mayo Silvia Josefina La explosiva Saludos Saludos dice Ahí me complace con A la antigüita Dice, muy bien Saludos Oscar Ciudentes Siempre buena música Los esperamos el 22 de febrero En Chucalival Primero Ahí le vamos a conversar también con la Con la antigüita Ok Saludos también para Ángela Sebastiana La explosiva Huepa Huepa Full Full dice Comité de Rancho Progreso Saludos dice Huepa Huepa Ahí estaremos amigos de Rancho Progreso El Viernes Santo El Viernes Santo Jueves Santos Estaremos allá en Chirrenos San Francisco El Alto Sábado de Gloria Estaremos en Sacpichol El Domingo de Resurrección Estaremos en Chichicastenango Así que todo el mundo invitado Concierto Carmelina Chanash Oscar Huepa Huepa Dice Diego Rojas Bulush Saludos también para Pedro Enrique Desde Los Ángeles, California Desde Panachit Cuarto Ahí Amigo Diego Rojas Bulush Santos Chay Saludos también para José Velázquez Visualizando en Chatinap Cuarto Al rato llegamos Ok Aquí los vamos a esperar Buenísima música Santos Chay Saludos escuchando En Patachá Buenísima onda Salvador Zacarías También Ahí el millonazo Saludos Saludos Coca Dice Huepa Huepa Vaya José Manuel García Sasa Allá en Sacualpa Saludos ahí Así que por el pronto Pues ahí estamos Confirmados para el primero Y para el 2 de junio Ahí estaremos con los amigos de Sacualpa Saludos ahí para Pedro Enrique Sojón Saludos para Sergio José Yacón Saludos ahí para Glendi Serech Eso Dice A través de producciones La Grande de Sololá Muy bien Saludos para Darly García Allá en Pachá Para Feliciana Apacbulus Saludos Huepa Huepa Eh Darly García Darly García Eso allá en Pachá El Villa Martín Allá en el Temal Saludos también Para Vamos a ver aquí más Wilson Tojín Explosivo de corazón Buenísima onda Hola Óscar Hola Óscar Siguentes Me fue de complacer con la canción La dueña del cine Atentamente Tomasa Cristina La explosiva Muy bien Saludos ahí Dice buena música Al millonazo Eh Saludos para mi hermana Marina Hernández Allá en Nueva York Eso Alegría alegría Muy bien Saludos entonces ahí para Luis Salvador Hernández El explosivo de corazón Vaya Vaya Vamos mi hermano Cocalíndice Al millonazo con producción de la grande Es la cosa para que sepa Aquí en Nueva York Huepa Huepa El explosivo Marvin Manuel Vaya Huepa Huepa dice El Águila Ajín Al millonazo también ya Saludos ahí para Freddy Morales GT También al millonazo El explosivo Calel Huepa Huepa Vaya Saludos allá A nuestro amigo Juan Rigoberto Tzui Dice Full Full Aquí en Zacapa Vaya Muy bien Juan Rigoberto Tzui De Santa Lucía La Reforma Saludos para Penancio Eso Saludos dice A todos los cometeros De la Y también a la Desde la primera hasta la última pareja En especial a la pareja número 13 Saludos explosivos dice Vaya Muy bien Saludos también para Esmeralda Dice En el temal Joyabaj Muy bien Saludos Oscar dice Un saludo desde la distancia Muy bien Muy bien Saludos ahí para Jennifer También allá en Pabatoc Huepa Huepa Cruzito Paco También al millonazo Hay a bastante gente Ana Ventura En Chichicastenango Ya también al millonazo Saludos para Salvador Zacarías Morales De Chatinab Cuarto Radicado en Nueva York Ashley También al millonazo en Chatinab Primero Y muchísimo más Pero por acá Vamos a dejarlos En la linda voz De Irma Chial Adelante de producción de la grande Muchísimas gracias maestro Oscar Por acá vamos a acompañarles En un momentito Con algunos saluditos Previo al corte de producción de la grande Ya que vamos a ir a recibir los salados alimentos Pero en primera instancia queremos saludar a nuestros patrocinadores Aguilar Reynoso de Spring Texas Salvador Zacarías de Spring Texas Ahí pues también a nuestro amigo Cruzito Paco Que son pues también los tres patrocinadores Quienes es gracias a ellos verdad Por la confianza brindada hacia ese medio de comunicación Por la cual el día de hoy estamos por acá Disfrutando y llevando esta gran celebración Por todo lo alto, lo exenso De nuestra querida y bella Guatemala Así como pues también a nuestros paisanos Que nos radican allá desde la Unión Americana Una excelente tarde ahí Para todo el público precioso Saludos a El Catrán Cholomco Y a Cristian de México Atentamente Cruzito Paco Muchísimas gracias por ahí Pues también por tomarnos en cuenta Y en primera instancia también saludar A nuestros amigos de la congregación de tejedores 85 Que pues ha organizado este gran evento Para poder deleitar a su público Para poder deleitar a todo el público precioso De Panachit Primero Santa Cruz de Quiché Así como pues también a nuestros paisanos Que por ahí nos acompañan Gracias ahí a la nómina de la Junta Electiva Raticamos en los Estados Unidos De ese año 2022 Queremos saludar a Macanio Aguilar Leinex Desde Houston Juan Velázquez Zacarías Desde Houston William Lorenzo Aguilar Reynoso Desde Houston René Antonio Zacarías Rojón también desde Houston Juan Pedro Reynoso Velázquez Desde Houston Nueva John Brian Tavico G.T. desde Los Ángeles Y claro Y claro pues también la nómina de la Junta Electiva Radicados en los Estados Unidos En los diferentes Estados de la Unión Americana Así como pues también la nómina de la Junta Electiva Acá por Guatemala Pues también desde este presente año Miguel Zacarías Julián Zacarías Cristóbal Medrano Leinex Antonio Leinex Reymundo Carlos Zavico Para Gris Val Zapita Leinex Jesús Santos Metinio Luis Vicente Medrano Avelino Reynoso Armando Juan Rojas Fundación Servi Servi ¿No dice para acá? Gracias también a nuestro querido amigo Miguel Zapita Leinex Formando así pues también parte de la nómina de la Junta Electiva Acá por Guatemala Gracias a César Orlando Medrano Leinex Félix Luch también con Rosalillo Reynoso Mendoza Y Juan Carlos Aguilar Mendoza Gracias también a los colaboradores Quienes por ahí con su apoyo económico Moral pues también ha hecho algo muy especial Para esta oportunidad Nos referimos a León Zapita Leinex Estuardo Luis Velázquez Valentín Tion Luch También gracias a Andy Cristóbal Zapita Mendoza Francisco Aguilar López Y familia Tarico Luch Patrocinador Lo dice por acá De Inle No sé por acá Del canal Que por acá nos acompaña Canal Vamos aquí canales Nuestros amigos ahí Que alguien nos grite a los cuatro puntos cardinales Para que pues también pueda apoyarnos Ah por acá tenemos la presencia De también el locutor oficial para esta oportunidad De nuestros otros compañeros Que en el por acá Estamos hermanados Difundiendo así la actividad Hacia los cuatro puntos cardinales Muchísimas gracias Ahí también a los encargados de la alimentación De la agrupación Rally Gracias a Por acá Desde hace día ¿Verdad? Desde el 11 y 12 Castro Ahí pues también Para cada una de las personas Quienes hoy por ahí nos acompañan Para Juvito Cabal Santos Hernández Juvito ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gusto? Pues saludan ahí a nuestro público Quienes hoy pues también nos acompañan Ahí a Manuel Cuterres Cuterres Tanto y contornos Y cada uno de ustedes Se viene más de la celebración El día de mañana Nos vemos entonces Con el comité Pues femenino 16 de febrero Así que Ni más ni menos Por ahí estarán amenizando De nueva cuenta Los bailes del Grupo Brandly Y claro pues también Acompañado de este visoso Comité de damas Que pues también Por el día de mañana Estarán por ahí Deleitándonos Con toda esa coreografía Hoy por hoy estamos compartiendo También con un comité mixto Que por ahí nos está alegrando La mañana Nos estuvo alegrando la mañana Iniciamos pues también Desde las 11 de la mañana Con esta labor de transmisión Y será hasta que el cuerpo Aguante Gracias ahí pues también A la congregación De tejedores 85 Pues también De Ipanapsit Primero Gracias también A nuestros amigos De la asociación de cuateros Que en la fecha 11 y 12 Por ahí estuvimos presentes Y disfrutando de esta actividad Buen provecho Buen provecho Que les caiga muy pero muy bien Pues también todo lo que ustedes Estén compartiendo Y disfrutando Para esta oportunidad Y gracias pues también Ahí pues por este Por este hermoso espacio Que nos ofrendan por acá Pues nosotros vamos a proceder A ir a recibir Los sagrados alimentos Y claro por acá Lo dejamos en buenas manos También con nuestro querido Amigo y colega Que es un gusto de nueva cuenta Volverle a saludar ¿Verdad? Yo creo que más de alguna vez Hemos compartido Yo creo que sí Yo creo que sí Si mal no estoy Si la memoria no nos falla ¿Verdad? A Larry Ove Saludos cordiales Ahí desde la ciudad capital Saluditos especiales Ahí para Valeria Bate Buena transmisión Muchísimas gracias Ahí a todo nuestro público hermoso Quienes hoy nos acompañan Y que también nos conectan Con su buena presencia Máter de igual Para cada una de las personas Isabela García También desde Houston, Texas Ahí saludos a la familia Aguilar Primero Eso arriba La gente preciosa Que hoy nos acompaña Pues también Desde la tierra de los eternos Salajes Santa Cruz de Guichén Y claro Así a nivel Pues también de toda Nuestra querida y bella Guatemala 52 Estamos en la Unión Americana Activos y conectados A través de Producciones La Grande Nosotros vamos a retomar Nuestra transmisión En breves instantes Mientras por acá Nuestro querido amigo A ver su nombre Para no perder ¿Cómo? Gregorio Estimado Gregorio De Canal 19 Así es Bueno Para servirles entonces Acá con Muy buenas manos Y claro A través de Producciones La Grande De Gizalola Muchísimas gracias Y ahora amigos Reciban ese saludo cordial De muy buenos días O ya parte De las 12 A mediodía Queremos saludar A todos nuestros amigos De la Evidentes Allá En Santa Cruz De Quiché A nivel Departamento Como también Queremos saludar A todos los Amigos que nos observan A través De Canal 19 De Mayacable Esa transmisión De este evento Tan especial Que se está realizando Desde Panachit Primer Centro El primer Panachit En centro Porque actualmente Ya contamos Con cuatro Centros de Panachit Desde acá Está transmitiendo Canal 19 Gracias Al patrocinio A la confianza Que ha depositado La familia Tavi Colush Para transmitir El evento De El convite De la congregación Tejedores De Panachit Primer Centro Un convite Que nació En el año De 1985 Hace ya Muchos años Que viene Bregando En la vida Convitera Este hermoso Convite De acá Del primer centro De Panachit Ya lleva Sus años Ya con el año Que han transcurrido Ellos Poco a poco Han ido mejorando Cada vez Su presentación Y todo Esto lo hacen En honor A la patrona A la protectora A la emperatriz De este hermoso lugar De Panachit De este gran Señorío De Panachit Que es Grandísimo Porque comienza Desde La orilla Del barranco Que está Colindante A las ruinas De Cumarcaj Hasta llegar A la parte De San Antonio Pilotenanco Colinda también Con la parte De la estancia Donde Era El territorio Del gran Rey Nachit Que por eso La iglesia Católica Al momento De darle Su protectora Su patrona A este Amplio territorio De Nachit Le dejó El nombre De Panachit Y al primer Centro Nombrado Como una protectora Le dieron Como patrona Como protectora A la Santísima Virgen De Lourdes Que no es Nada menos Ni nada más Que La Santísima Virgen María La madre De Cristo La madre De todos Nosotros Los seres Humanos Ella Es la que Intercede Por cada Uno de los Habitantes De este Señorío De Nachit Ella está Siempre Al tanto De lo que Le ocurre A cada Uno De sus Habitantes De Panachit De Panachit Del primer Centro Por eso Cada Habitante De este Amplio Territorio De Panachit Año Con año Vienen Y celebran La fiesta A la La imagen De la Virgen De Lourdes De esa Imagen De la Santísima Virgen María Que apareció Allá En la Ciudad De Lourdes A quien Le apareció A una A una Mujer Para pedirle Que siempre Nosotros Los cristianos Creyéramos En primer Lugar En su Hijo Que era Y sigue Siendo Jesucristo La Virgen María Le pide A A la Mujer Que le aparece En ese Entonces Le dice Que tenemos Que orar Que tenemos Que pedir Por los Enfermos Por los Más Necesitados Y precisamente El once De este Mes En la Ciudad De Lourdes Se celebró Una Inmensa Eucaristía Un lugar Donde Todos Llegan A visitar Como lo Hacemos Acá En Guatemala Cuando Hacemos Nuestra Peregrinación Al visitar La Basílica Del Señor De Esquipulas Como lo Hacen Los hermanos Mexicanos Al ir A visitar La Basílica De la De la Santísima Virgen De Guadalupe En la Ciudad De México Así En esa Cueva Donde apareció La Virgen María En la Ciudad De Lourdes También También Se llega A peregrinar Y llegan De diferentes Partes Del mundo Y en esa Eucaristía Participaron Mil Quinientos Sacerdotes Tuvieron Una Gran Cantidad De Visitantes Que iban A rogar Por Un Enfermo Por Una Persona Que Necesitara La Salvación De Cada Uno De Nosotros Los seres Humanos A la Virgen De Lourdes Es el Homenaje Que le Rinde La Congregación De Tejedores De Panachit Primer Centro Este Convite Como le Digo Que nació Ya hace Muchísimos Años Y que ha Venido A presentar Ese Homenaje A través De la Danza A través De la Coreografía A través Del color De los Trajes Que ellos Portan Para venirle A decir Aquí están Tus hijos Que te Veneran Desde 1985 Cuando nació Este convite Acá En Panachit Primer Centro En En Ese Convite Donde Han Hecho Un Amplio Recorrido Diferentes Grupos Musicales Han Estado Desde Los Internacionales Conejos Ha Estado También Miguel Ángel Zul Ha Estado También Laico Manzaneros Han Estado Una Infinidad De Grupos Musicales A Los Cuales Ustedes Han Tenido La Oportunidad De Escucharlos Verlos Y Bailar Con La Música Y en esta ocasión Fue la presentación De uno de los grandes grupos de Guatemala Que también Es un grupo Que no viene desde ahorita Sino que viene desde hace muchísimo rato En la farándula musical De Guatemala Como lo es El Grupo Brandly Un grupo Que nació Ya hace muchísimos años A la par De la gran familia A la par De La banda FVM De Zacapa A la par Del grupo De Ese gran grupo Musical Como es El Grupo Rana Ahí Es donde nació El Huepa Huepa Ahí Nació El Brandly Y ha sido Uno de los grupos Que actualmente Ha estado Viajando A nivel nacional E internacional Para poder Sentir Vibraciones A través De la música Que ellos ejecutan Magistralmente Hoy queremos Agradecer Esa confianza Depositada En Canal 19 De Mayacable Que nos están viendo En todo El departamento De Cuché En el sistema De televisión Por cable Y también A través Del internet Así que Hoy Tenemos la oportunidad De decirles A ustedes Muchísimas gracias Por esa confianza Depositada En Canal 19 De Mayacable Para poder Estar presentes Acá En Panachit Primer Centro Y estar presentes En el homenaje Bailable Que le están Rindiendo Los amigos De la congregación 85 De tejedores De acá De Panachit Primer Centro Hoy ellos Le rinden Este homenaje Porque saben De que Todo Lo que nosotros Recibimos A diario Es por la intercesión De la Santísima Virgen De Lourdes Patrona Y protectora De este Hermoso lugar De acá De Panachit Primer Centro De este Gran señorío Que nadie Se imaginó Que con el tiempo Iba A ir Progresando Poco a poco Con la participación De cada uno De sus habitantes De este hermoso lugar De Panachit Me recuerdo Que ya hace Muchos años El único Camino Que había Para ingresar Era el que Entra por la Escuelita Hoy Ya tenemos Este otro Camino Que poco a poco Se está Haciendo Más grande Para que así Todos los Habitantes De acá De Panachit Tengan esa Interconexión Tengan esa Comunicación Entre cada uno De nosotros Los habitantes De Panachit Así que Agradecimientos Sinceros A la familia Tavi Colush Que sabemos Que nos están Observando Acá En su casa Que nos están Observando A través De Canal 19 De Mayacable Así que hoy Queremos saludar También A cada uno De nuestros amigos Que nos observan Allá En Santa Cruz De Quiché En los municipios Donde Canal 19 Tiene La cobertura A través De la red De Televisión Por cable Como lo es La red De Mayacable Ahora también Ya con el servicio De internet Ya que ustedes Pueden tener Internet Dentro de su hogar Solo tienen Que llegar A Santa Cruz De Quiché A las oficinas De Mayacable Hablar con Don Víctor El gerente Y decirle Queremos internet En Panachit Ya que también Acá Ya hay red De internet Ya introducido Para que usted Pueda pedir Su conexión Al internet A través De la red De Mayacable Así que ustedes Reciban ese saludo Cordial De Canal 19 De Mayacable Que está al servicio De la comunidad Del departamento Del Quiché Está al servicio Para cualquier Transmisión Para cualquier Evento cultural Deportivo Social Que ustedes Deseen celebrar Pues también Estamos prestos Para poderles Hacer esa transmisión Que ustedes desean Así que ya Estamos Estamos observando Ahí La llegada Ya de los personajes Que integran Este hermoso Convite De congregación 85 Que ya tiene Como decía Muchos años De venir Haciendo su presentación En honor A la Santísima Virgen De Lourdes La patrona La protectora De los habitantes Del primer Centro De Panachit De Panachit Así que hoy Queremos saludarlos Ustedes están Observando a través De las cámaras De Mayacable Como también De Canal 19 Toda Esta cobertura Que se está Realizando De la presentación Del convite De la congregación 85 Ya tienen Muchos años De venir Presentándose Acá En Panachit Y legalmente Es un convite Que tiene Muy buena Muy buena Presentación Como decíamos Es un convite Que con El transcurrir De los años Han venido Perfeccionando La coreografía El estilo De baile Y así Dar una mejor Presentación A cada uno De los amigos Que nos visitan De otros lugares Como De los que vienen De San Antonio Vienen de Santa Cruz Vienen de la estancia Vienen también De los demás Centros de acá De Panachit Como también El homenaje A nuestra Patrona La Santísima Virgen De Lourdes Que precisamente Estuvieron Ya En El once De este mes Estuvieron En la Santa Eucaristía Como también En Todas las actividades Religiosas Que se realizaron Acá En Panachit Primer Centro Así que Vamos a ver Así que vamos a recibir Con calurosos Aplausos A los integrantes Del convite Congregación 85 Que hacen Su segunda Presentación Con la música Del Huepa Huepa Brantley Que está presente Acá Para musicalizar El ambiente Bailable De la vida Convitera Del departamento De Quiché Cada Convitero Realmente Cuando hace Su presentación La hace Con todo Todo ese cariño Ese amor Hacia La patrona De El Primer centro De Panachit Como lo es La Virgen De Lourdes Así que dejamos Con ustedes A los maestros Del Huepa Huepa El Brandley Huepa Huepa Otra Vez Salgo En busca De un Dice Tengo amor Tengo Fe Que hoy Me sube De mucho Mejor Tengo que Vencer Hasta mi Soledad Que me Hace Mal Hasta me Hace Llorar Soy Vestido Solo Con mi Voluntad Para amar A alguien Que me Hace O Igual Separe Una Dota Que Le Diga La A La Que Que Me Quiero Y Me Hace Tu Tira La Ilusión Invade Que Mi corazón Encontrar Ahora Una buena razón Tira Quién Quién sabe Quiero Quiero Jugar Amor Es Con Todo Lo Que Sea Valdar Todora Esta Vida Mía Dime Dónde Estás Dime Bueno De ganas De tu Labio Besar Todora Esa vida mía, dime dónde estás, que me menos negada de tu encuentro a abrazar. Cerraré una boca que me regala a la mujer, que me quiera y me haga suspirar, la ilusión invada que en mi corazón encontrar ahora una buena razón. Dime quién sabe que no quiero jugar, amores con todo lo que sea verdad. Dónde esta vida mía, dime dónde estás, que me menos negada de tu lado de un pesar. Dónde esta vida mía, dime dónde estás, que me menos negada de tu cuerpo a abrazar. ¿Dónde estás, chiquitita? ¿Dónde estás, cabarrita? ¿Dónde estás, negrita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiquitita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiquitita? 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 ¿Dó se mueve todo, nadie se puede quedar aceptado, muévate todo, muévate todo, muévate todo y levante los brazos, con este ritmo se mueve todo, desde el baile de tus ganasos, con este ritmo se mueve todo, desde el baile de tus ganasos, que es tu ganasos, que es tu ganasos, a todo el mundo, este baile ha contagiado, y ahora todos, dicen que es tu ti, bailemos con el tuca, bailemos con el brazo, bailemos con el tuca, 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 tu corazón Bailemos con el tocar, bailemos con el corazón Bailemos con el tocar, 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 tocar corazón Un año que yo tengo, tengo un chete lindo y traje esta mesa Yo tengo un defecto en mi empresa, en mi empresa Cuando vamos al baile, vamos a la pared, pareja Los ya la conoces, lléganme sed y todo ce empieza Quiero decir más de pa' qué, no, ¡no! Exima que pesa, encima de 청pare, no No, no, en mi empresa ¡No! Quiero que quede la nina, quiero a ti la princesa Que será la troja a la reina, quien quiere la niña a Presa Un whisky Andres Rafa Buena onda Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se las ponga la reina, que quede la niña pesa Saludos a nuestros amigos hasta Nueva York A través de la producción de La Grande, al explosivo Calé Saludos Y también mi amigo Thompson George en Alabama Saludos La Gipa Con Brangley Jejeje Amigo Diego Ventura Donde Chica Bracán Épale No me quiero mojar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la gripa Mami, yo por aquí, porque yo por ahí Y en la cama se me quita Me quiere irte, no me quiero dejar Porque no duele mi larguita Que el monocoyero que me ponga No más yo no quiero pensilina Ay, yo me tengo la rica Que el ratón se me quita Yo me he hecho las frutas Que el ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Que el ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Que el ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Que el ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Me quita la cervecita No me quiero mojar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la rica Poquitos por aquí, poquitos por allá Y el ratón se me quita Me quiere irte, no me quiero dejar Porque no duele mi larguita Me quiero mojar, que me pongan lo más Yo no quiero felicidad Ay, yo me tengo la rica El ratón se me quita Yo me he hecho las frutas Que el ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica El ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Que me traigo aspirina Ay, yo me tengo la rica El ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Me quita la cervecita Ay, yo me tengo la rica El ratón se me quita Yo me tengo la rica Pero no tengo rica Ay, yo me tengo la rica Que el ratón se me quita Ay, yo me tengo la rica Que me quita la cervecita Vaya alegría con Bradley Solo para toda la pareja del convite Eso Saludos a los que están full, full Vamos, Julio López Tomás Aguilar González Ya al millonazo también Hugo Cipriano Anita Tabico Leti Morales Solo para Antonio Lin Leti Serech Leti López Pedro Enrique Sojón Y todo el mundo ahí Ay, buenísima onda Los explosivos de Bradley Dos Paola Solo espero que algún día me desbola Dale, dale, vos Paola Y dame bola, dame bola, vos Paola Dame, dame, dame bola, dame bola, vos Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Dame porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo Y la molla pongo huevo Porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo Y la molla pongo huevo Y se acabó Ey, 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 eh Me hable Los explosivos Policés, policés Salto, salto, salto Salto, salto, salto Los saltos, salto y pongo huevo Paola De fiesta A todos los pasados Una noche de verdad Y la molla pongo huevo 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 Ya no puedo esperar ni te deshidra Dame, dame, dame bola, dame bola, vos Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Dame porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo Y la molla pongo huevo Porque yo Te quiero y pongo huevo No huevo y pongo huevo Y la molla pongo huevo Y se acabó No, 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 no Como dice, como dice Tanto, santo, 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 santo y pongo huevo Ahora, en el muerto que quiero se quede sola Dale, dale, vos Ahora, dale, pao Y la vida es una sola Dame, 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 bola Dame, bola, otra, ola Te lo quiero, te lo quiero Dame, bola Dale, porque yo Yo le pongo huevo Que la voy a poco huevo Porque yo Que le pongo huevo Que la voy a poco huevo Porque yo Yo le pongo huevo Que la voy a poco huevo No, ni yo Si quieres pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo, que la joya pongo se acabó. Y las manos arriba, las manos arriba, dice uno, dos, tres, cuatro Vamos a bailar, vamos a pasar la gente la baila, la chica no vive Vamos a bailar, vamos a bajar la gente la baila, la gente la baila la gente la baila, la gente la baila Bailando, gozando, uno, dos, tres, cuatro Alegría, alegría Producción elegante, eso Y dice Uno, dos, tres, cuatro Vamos a bailar, vamos a gozar, la gente no baila, las chicas no piden Vamos a bailar, vamos a gozar, la gente no baila, las chicas no piden Un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro Amigos de Vaya Cable, canal 19 Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, las chicas no piden ¡Uy! 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 ¡Uy ! Uy! ¡Uy! ¡Cuatro! Estoy llorando en mi habitación Todo se enumbra a mi alrededor Ya se fue como un niño frío Ni un poquita blanco Mujer y amarillo Por el paquete me voy a pasar Si no se besan los pasapatas Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello De polvo ticatica Sube el papón Devuélveme a mi chica No te recogerás En un tren polvo ticatica Sube el mamón Devuélveme a mi chica No te recogerás En un tren polvo ticatica ¡Guepa guepa! ¡Guepa guepa! ¡Guepa guepa! ¡Guepa guepa! No, no, no Se ha comprado cinco o seis 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 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Lo tengo preparado Por ir esta noche Sube el mamón Devuélveme a mi chica Los tres de dos te hacen Stone se volvo ticatica Sube el mamón Devuélveme a mi chica Los tres de dos te hacen Stone se volvo ticatica Alegría, alegría con Brandi Estamos amigos a través del canal 19 Mayacable Soy, 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 soy hijo de la calle Camino en la ciudad con mi guitarra Soy, 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 soy Concibiendo cadenas, estoy creciendo contra la miseria Me encuentro una pena, pero pierdo el control Llevo a cantar y escucho tu voz, siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto te abrán? Nene, nene, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto te abrán? Freya de rock, rock, rock Retirete de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Soy, 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 soy Un taxi condenado La tenerecito para no ser un perro fracasado Así, 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 así me lo enseñaron Generaciones, las generaciones Martean a mi lado Yo no quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá Yo no les puedo ¡Vaya! Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Estrella de rock and roll Retirete de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Bueno, estos saludos ahí a los grandes amigos Y es de mi parada el que es el que hoy Algo me dice Que voy a pasar de lo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás comprar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Que he jurado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Que voy a pasármelo bien Voy a que hoy hay mil pedos Los que hacen afición Y yo entro en la casa con la sonrisa puesta Mañana yo sí puedo dormir en la quieta Pero esta noche no Esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Qué encontramos En esta genilla de teléfonos Nunca se sabe Marca María del Mar Ana Él me estará No sé Pero voy a pasármelo bien Brinca 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 Hoy me he levantado una lusa como tal Me quito la pía más sin usar las manos Cuando me empecé y he llegado al baño Le he dado buenos días también para ese hermano Porque hoy Hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Que voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Que voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien, muy bien, así que los amigos del convite van al descanso y nosotros también, así que todo mundo, vamos al respectivo almuerzo, buen provecho para todos, así que saludos ahí, hoy transmitiendo Mayacable, Canal 19, El Quiché y también por supuesto Producciones y La Grande de Solola, saludos a los que están full full, saludos a los amigos de la directiva, muy bien, saludos ahí para para Silvia José Vina, para Pedro Enrique Sojón, Wendy Serech, huepa huepa, al billonazo ahí, saludos también para Pedro Enrique, Antonio Olín, también saludos ahí, el día, los amigos de San Antonio Cija, eso huepa huepa, también reporta con nosotros, buenísima onda, Tomás Aguilar González, saludos allá, en tu luché cuarto que estaremos el 22. de mayo, Hugo Cipiano, saludos ahí, buenísima onda, Josué Tizol, almionazo también, Javier López, a otro nivel, saludos a mí, almionazo, Anita Tabicotás, saludos para aquí, San Ocho, el famoso jefe de jefes, vaya, aquí, viendo, dice, San Bichol en sector soy, y trabajando, dice, vaya, muy bien, saludos ahí para Leti López, huepa huepa, desde la Unión Americana, Oscar, que, para que sepa, jejeje, Feliciana Apacoulos, dice, saludos para, para Yadira, Mendoza, también para Feli, que andan escuchando en Abarrotería, Mendoza, así que, con placer ahí, con una música, dice, el amor soñado, vaya, muy bien, Feliciana Apacoulos, Julio López, huepa huepa, al millonazo también, en Erlinda Calel, Oscar, dice, al cien, huepa huepa, oye, soy la zarceño, dice, saludos, el chapalele, por favor, dice, Carlos González, saludos aquí, full, con los explosivos de Bramley, Alex Tomás Chong, dice, full, full, en la ciudad capital, para Morales, eso, y a full, dice, con la grande de Zorulá, Májico López, saludos, maestro, puro Chirrenos, vaya, el expresivo Miguelito Morales, en Dallas, Texas, saludos, saludos para el explosivo Wilson Tojín, el explosivo Brian Méndez, vaya, dice, ya, full, full, con los explosivos, atentamente, Brian Méndez, aquí, en Chihuahua, cuarto, y me complace con la canción, el mix de Los Caminantes, saludos ahí, para mi compa, el explosivo Lares, saludos también, para el famoso Chiamarra, de Panachí II, saludos para Elvia Martín, eso, dice, en el temal, saludos para Eric, y para mis tías, muy bien, saludos ahí, al millonazo, saludos también para Carlos Ajanel, buena música, amigos, desde Nueva York, vaya, Cristian Ocho, el famoso jefe de jefes, ya, al millonazo, Alicia Macario, saludos cordiales, maestro, excelente, concierto, gracias, Alicia Macario, y que suene la canción, dice, yo quiero quebrarte, ok, ahí le vamos a convencer, Julio López, eso, al millonazo también, Luis Salvador Hernández Rojas, saludos, dice, Oscar, excelente, martes, ya, full, vaya, saludos ahí, para Anita Tabico, muy bien, saludos ahí, para Walter Chávez, eso, wepa, wepa, los esperamos en Pachilac, el 6 de marzo, ahí estaremos, dice, saludos, San Rafael, California, gracias, ahí vamos a estar en Pachilac, el 6 de marzo, saludos, saludos, buenísima onda, dice, Leti López, muy aprovecho, que les caiga, súper bien, el almuerzo, muy bien, soy la zarceño, saludos ahí a, en San Francisco, California, Mari García, saludos ahí también para, Glindy Serech, wepa, wepa, saludos también para, Julio Hernández, saludos ahí para, Darly García, allá en Pachac, el presidio Tommy, allá en Panquiac, buenísima onda, vamos a ver por acá, dice, Dani Hernández, saludos, wepa, wepa, saludos también ahí para, Calín Zapeta, dice, saludos, desde Nueva York, vaya, muy bien, saludos ahí para, Macario, Junior, Zacarías, desde Houston, Texas, wepa, wepa, saludos ahí también para, Kjetor, Ramos, dice, viendo, a través de la grande de Zololá, desde Casita, dice, muy bien, saludos ahí, Agustín Morales, wepa, wepa, saludos, muy bien, a Millonazo también, saludos también ahí para, Valery, Zaquik, eso, Laura, Zocop también, saludos especiales, Antonio Lin, Richard ML, saludos, mi amigazo, desde Chichicastenango, gracias ahí, igualmente, saludos por allá, Alexandra, Lainez, alegría, alegría, saludos ahí a los amigos de la congregación de Tejedores 85, muy bien, buen provecho para todos, vamos al almuerzo entonces, y regresamos hasta ratito. Muchísimas gracias ahí a todos los amigos conectados, queremos agradecer primera instancia a la congregación 85, vamos a ir nosotros también a recibir los salados alimentos, sin antes agradecer a nuestros patrocinadores por la confianza, ahí está la puerta de transmisión, ya que hoy pues también nuestros patrocinadores nos acompañan a través de nuestra plataforma digital y oficial, como Producciones La Grande Dixerola. Gracias a mi estimado Cruzito Pablo, pues también, Cruzito Paco, ahí un saludo fraternal. Gracias ahí a la distancia, Dixer, Unión Americana, pues también saludos al Caltracho Lonco, y no dice a Cristian de México, atentamente Cruzito Paco, ahí estamos, saluditos especiales, entonces a nuestros amigos quienes son nuestros patrocinadores, ahí la Reynoso de Spring, Texas, Salvador Sacaría de Spring, Texas, y Cruzito Paco. Muchísimas gracias por ahí encabezándolo. De tal manera, el agradecimiento a nuestro amigo DJ Brian GT, allá por la Torre Central, la verdad, de Nostra, California, gracias a la congregación 85, que pues también hoy nos ha hecho esta invitación. Una excelente tarde, buen provecho, mil gracias, con permiso.